¡Patsy! ¿Dónde andas? ¡Huereja! Perdóname por dejarte, pero no te quiero como yo pensaba. Adiós, Patsy. Perdóname por dejarte, pero no te quiero como yo pensaba. El día que te encontré me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña me lograste enloquecer y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarnos. Me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las penas. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No quiero que regreses nunca, no. Prefiero la derrota entre mis manos. Si ayer tu nombre tanto pronuncié. Por tu maldito amor. Hoy mírame rompiéndome los labios. Por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las penas. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu bendito amor El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ven, yo he sido así Se los diré sinceramente Vivir la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar Jamás viví un amor Que para mí Era importante Correr Solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue Ay, mamá Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Voy a seguir Hasta el final Amí, valera 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ni qué decir, ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir hasta el final A mi manera No, 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 no A pesar de todo De todo lo que yo sufrí Todavía lamento Aquel día Cuando te perdí A pesar de todo De todo lo que tuve que pasar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar A pesar de saber Que el amor de los dos Siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos Y todo lo que hicimos Fue muy escondido Para no hacer sufrir A quien vive conmigo A pesar de saber A pesar de saber Que vivimos un día Un amor divinido Sin embargo, mi amor Haberte conocido La cosa más linda Que a mí me sucedió Chaparrita Al final de los dos Tú sabes lo que más pierdes Porque yo Yo puedo querer a muchas Como te quise a ti Pero a ti Jamás te querrá nadie Como yo te quise A pesar de saber Que vivimos un día Un amor divinido Sin embargo, mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mí me sucedió Porque tengo en la vida Más de un amor Me juzga la gente Porque no he respetado Porque no he respetado Las leyes que rigen Nuestra sociedad Porque yo no he podido Frenar el corcel Que agita las ganas Porque no he conseguido Pasar siete noches En la misma cama Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama mujer Si es usted de los hombres Que se han consagrado A una mujer Por Dios lo felicito Dígame el secreto Compañero fiel Porque para mí basta Con solo un perfume Que huele a mujer Para ser un esclavo romántico Y loco del más de yo ser Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo nací para amarte Sublime mujer Música Porque al paso del tiempo Jamás me encontré Ningún otro ser Que provoque ternura Pasión y locura Con tanto placer Porque no cambiaría Por nada del mundo El momento aquel De la entrega sublime Y el beso extasiado Bendita mujer Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Sublime mujer Porque no me he topado Con vicio más fuerte Que el de una mujer Ese vicio bendito Ese vicio bendito Que me da lo amargo Que me da la miel Porque solo ella tiene La fórmula mágica Y todo el poder De convertir al hombre En simple mendigo Señor también Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Sublime mujer Porque al paso del tiempo Jamás me encontré Ningún otro ser Que provoque ternura Pasión y locura Con tanto placer Porque no cambiaría Por nada del mundo El momento aquel De la entrega sublime Y el beso extasiado Bendita mujer Porque fue una mujer La que me diera el ser La que me diera el ser Por eso te bendigo Sublime mujer Porque no me he topado Con vicio más fuerte Que el de una mujer Ese vicio bendito Que me da lo amargo Que me da la miel Porque solo ella tiene La fórmula mágica Y todo el poder De convertir al hombre En simple mendigo Señor también Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Bendita mujer Echate una Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Y no vuelves porque no quieres Nos dejamos hace tiempo Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y me muero por volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estén Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Te mire Estabas tan bonita Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena Y me hizo mal Ay, 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 que dolor Que tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te mire Te mire Con tu mirada al viento Y tu luna Y al ras de tu escoge Tu luna Ay, 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 amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Y esto sí Me hace mal Es lo que no es No voy a ser yo No voy a ser yo No voy a ser yo Y no voy a ser yo Y no voy a ser yo Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te mire Me confundió el llanto Que robo Que robo Surgió una esperanza Pero no No, ya no hay amor No, ya no hay un error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Estos sueños Estos sueños me hacen Tanto Y estos sueños me hacen Jamás no voy a ser yo 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 Tanto Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te mire, me confundió el llanto Que robo Surgió una esperanza Pero no No, ya no hay amor No, no hay un error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Esto se lo Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Y lo perdí Y lo perdí Y lo perdí Crucé el río grande Nadando Sin importarme Dos reales Me echó la migra Pa' afuera Y fui a caer A Nogares Entré por otra frontera Y que me avientan Pa' Juárez Y ahí me fui A Tamaulipas Y me colé Por Laredo Me distracé De Gabacho Y me pinté El pelo güero Y como no hablaba inglés Que me retachan De nuevo La migra a mí me agarró Trescientas veces Digamos Pero jamás me domó A mí me hizo Los mandados Los golpes Que a mí Me dio Se los cobré A sus paisanos Por México Y yo entré Y San Luis Río Colorado Todas las líneas Crucé De contrabando Y mojado Pero jamás Me rajé Y viven Ni al otro lado Conozco 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 Todas las líneas Caminos Ríos Y canales Desde Tijuana Reynosa De Matamoros Aguares De piedras Negras Al paso Y de agua Priesta Nogales La migra a mí Me agarró Trescientas veces Digamos Pero jamás Me domó A mí me hizo Los mandados Los golpes Que a mí Me dio Se los cobré A sus paisanos Sonidos En el camino Muchos Y alegría Unos Unos Se los En el camino Al camino De la vida Unos Que a mí Que a mí Precioso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, que estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz. No puedo entrar, ni quiero jugar, hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, Ya estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo, ni quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí. Por presumir, a mis amigos les conté, que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Y ay Martín, no cabe duda que también de dolor se canta, cuando llorar no se puede. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Hablando de mujeres y tradiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones. Y yo canté unas dos en contra de ellas, de pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas ganas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia, y ahora estamos. Le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos. Mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se hagan. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de un hogar, Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de un hogar, Muchas gracias. Gracias. Con el atardecer Me iré de aquí Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me morí de hastío Bien maestro Culpable no he de ser De que por mí De que por mí puedas llorar Mejor sería para ti Prefiero así Que hacerte mal Yo sé que sufriré Mi nave buscará Un mar de soledad Adiós 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 Y me moriré, me moriré de astío. Muchísimas gracias. A mí no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen para apantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar. Música Mañana sin falta aquí estaré presente, ya sabes la hora no me quedes mal. De lo que te dije no tengas pendiente, solo Dios la vida me puede quitar. A mí no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen para apantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar. Música Con presumir a mis amigos les conté, que en el amor ninguna pena me aniquí. Que para probarles de tus besos me olvidé, y me bastan los tragos de tequila. Música Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte. Música Que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que deseado hasta tu muerte. Música Música Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, No queda más que confesar, que ya no puedo soportar. Que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Música Música Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, allá en mi triste. Música Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar. Música Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Música Vale más, un buen amor, que mil costales de oro, vale más, un buen amor, que mil costales de oro. Música Por eso eres mi tesoro, valgo mucho, junto a ti. Música Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí, con el corazón te digo, olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, la verdad es que te amo. Música Y me amas para siempre, olvidemos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es que me amas, y te amo para siempre. Música Vale mucho, un gran amor, que en el perdón ha crecido, hoy sé que ya me amas. Música 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 Lo que importa es que te amo, lo que importa es que te amo, y me amas para siempre. Música 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 Los ojos tristes, el que no soporta, la cruel soledad, mi sueño en verdad. Una marioneta, que tiene careta, de felicidad, que salgo a la escena, con el alma muerta. Pero tengo oficio, de saber cantar. La suerte no es hierba que crece en el campo. Llega, si la buscas, se da trabajando. A todos los que piensan que soy un suertudo, hoy voy a decirles que soy cojonudo. Porque muchas veces he tocado fondo, y nunca alardeo cada vez que lloro. Por eso, por eso no saben cuando he tropezado. Y he caído fuerte, y me han lastimado. O a veces, teniendo una pena en el alma, un dolor en el cuerpo, una historia callada. Yo siempre les brindo mi mejor sonrisa, y en el camerino, dejo toda angustia y dejo toda prisa. Cuido mi garganta, cuido mi garganta, para no fallar. A todos ustedes, que por escucharme, siempre me acompañaron donde yo iba a estar. La suerte, la suerte no es hierba que crece en el campo. Llega, si la buscas, se da trabajando. Y hablando de eso, ya saben amigos, que mientras aplaudan, Yo para mi pueblo, donde quiera que me encuentre, seguiré cantando. Y soy en verdad, una marioneta, que tiene carenta. Una grande felicidad, que sale a la escena, con el alma muerta. Y soy en verdad, pero tengo difícil, de saber cantar. Dentro, muy adentro, de aquí de mi ser. Existe una parte, que no pueden ver, que siente, que vibra, que sabe ser fiel, que grita, que riñe, que también es fiel. Que también es triste y que sabe llorar, que no se conforma con la soledad. Soy un ser humano, soy un ser humano, como tantos más. Soy una gaviota, que quiere volar. Y soy en verdad, por dentro y por fuera, el que siempre sueña, el que sabe amar. El de las mañanas, con mis ojos tristes, el que no soporta, la cruel soledad. Y soy en verdad, una marioneta, que tiene carenta. De felicidad, de felicidad, que salgo a la escena, con el alma muerta. De felicidad, pero tengo oficio, de saber cantar. La suerte, la suerte no es hierba que crece en el campo. Llega, si la buscas, se da trabajando. A todos los que piensan que soy un suertudo, hoy voy a decirles que soy cojonudo. Porque muchas veces he tocado fondo, y nunca alardeo cada vez que lloro. Por eso, por eso no saben cuando he tropezado. Y he caído fuerte, y me han lastimado. O a veces, teniendo una pena en el alma, un dolor en el cuerpo, una historia callada. Yo siempre les brindo mi mejor sonrisa, y en el camerino, dejo toda angustia y dejo toda prisa. Cuido mi garganta, para no fallar. A todos ustedes, que por escucharme, siempre me acompañaron donde yo iba a estar. La suerte, la suerte no es hierba que crece en el campo. Llega, si la buscas, se da trabajando. Y hablando de eso, ya saben amigos, que mientras aplaudan, yo para mi pueblo, donde quiera que me encuentre, seguiré cantando. Y soy en verdad, una marioneta, que tiene carenta de felicidades, que sale a la escena. Con el alma muerta, con el alma muerta. Pero tengo oficio, de saber cantar. Con el alma muerta, con el alma muerta. Con el alma muerta, con el alma muerta. Con el alma muerta. Con el alma muerta, con el alma muerta.